Hola gente bonita, miren nomás lo que voy a hacer hoy de cenar, pues no hallaba ni que hacer y dije pues ahorita me voy a hacer unas quesadillas de comal son de chile negro que no se imaginan ustedes lo sabrosas que están y pues son bien fáciles de hacer con bien poquitas cosas que se hacen y rápido pues acompáñenme para que vean como las hago y lo sabrosas que quedan y lo primero que vamos a hacer para hacer estas sabrosas quesadillas de chile negro pues es ir partiendo los chiles estos los vamos a hacer así miren así los vamos a ir haciendo yo tengo 10 chiles negros ya también puse una cazuelita con agua para que se vaya calentando y ahorita vamos a poner ahí los chiles ya que terminé de picar los chiles los vamos a poner aquí en la cazuelita que les dije que ya había puesto aquí los vamos a dejar tantito y ahora vamos a ir picando las cebollas nomás que miren ya empieza a haber una que otra mosca las cebollas las voy a partir por mitad y las voy a rebanar así yo tengo tres cebollas miren pues están no muy grandes no muy chiquitas también vamos a picarle pues un dientito de ajo miren aquí está ese hay que picarlo pues lo más chiquito que uno pueda miren ya está truene truene ya se va a venir el agua pero pues está bien porque ya ven que antes no llovía y como estaba de seco hasta las plantas y pues ya saben que para todos se ocupa el agua ahora vamos a picar los tomates esto los voy a hacer en cuadritos yo de tomates pues le voy a poner medio kilo estos ya están bien limpiecitos ya terminé de picar los tomates también los chiles ya están ya los voy a sacar aquí los voy a poner por un lado y voy a poner a calentar esta cazuela a este hay que ponerle tantito aceite y vamos a dejar que esté bien caliente bueno pues ya que la cazuela calentó aquí le vamos a poner el ajo y la cebolla pues aquí lo vamos a dejar tantito ya que suavizó la cebolla ahora le vamos a poner el tomate y le vamos a poner sal y lo vamos a dejar también que se vaya suavizando ya que está el tomate también le vamos a poner aquí el chile negro vamos a moverle para que se revuelva bien vean nomás bueno pues este guiso ya está listo vean nomás así como lo ven sencillo pero está bien sabroso y no se imaginan el sabor que le da ya lo voy a sacar y pues voy a empezar a hacer las quesadillas pues ya vamos a empezar a hacer las tortillas para las quesadillas miren estas las vamos a hacer un poquito más larguitas y pues ya las vamos a ir poniendo ya tengo aquí unos testales este listos ya nada más le vamos a hacer así pues para que nos quede de esta formita aquí la vamos a poner y primero le vamos a apachurrar en un lado y después en el otro a las que ya van a ir estando ya les vamos a ir poniendo el queso como esta que ya la volteamos ya le vamos a poner aquí el queso también a esta otra pues ya las vamos aquí a doblar para que se vaya derritiendo el queso bueno pues miren ya están listas ya el queso se derritió pues ya las voy a ir sacando ya las vamos a ir abriendo y les vamos a ir poniendo el guisadito miren nomás a mi estas quesadillas pues me gusta prepararlas cuando pues no hay ni que hacer ya ven que luego uno no haya que hacer para cenar o para almorzar y pues estas rapidito las hace uno y pues bien sabrosas que quedan o de esos días que amanece llueve llueve y ni como salir uno a comprar la comida pues ya con lo que tiene uno aquí pues hace lo que uno puede y bien sabroso que come vean nomás bueno pues ahora si ya voy a probar miren y estas pues ya cuando uno las prepara así ya ahorita para cenar pues ya este con un atolito un cafecito de olla o con lo que a ustedes les guste bien sabrosas que cena uno están bien sabrosas ya si ustedes le quieren agregar pues una salsita o una ensaladita o lo que ustedes quieran eso ya es a gusto de cada quien a mi pues así me gusta comérmelas así con este guisadito sabrosísimas y pues ya ahorita voy a ponerme a hacer más porque ahorita para darles este una hasta este bien calientitas sacaditas del comal bueno gente bonita pues ojalá y les gusten y si las hagan que están bien sabrosas y pues las sacan de apuros miren con bien poquitas cosas y bien sabroso que cena uno pues les mando muchos saludos de la cocina en el rancho cuídense mucho cuídense mucho